Para el Perú y el mundo, el estilo moderno de River Contreras y para Chicoca Producciones No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir Nunca te olvides de mí, oye chiquilla linda Claro que nunca te olvidaré mi amor Porque fuiste tú quien me enseñó a amar No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir Báílalo, gózalo, siéntelo ¡Ey! ¡Niver Contreras! No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo ya vivir ¡Qué rico fue en ese bajo! ¡Oye Javier queda! ¡Papacito! ¡Mueve la cintura chiquita bonita! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Gracias!